Este video es patrocinado por FateFantasy, el cual es un juego MMORPG 3D con un escenario deslumbrante en el cual como líder de tu imperio vas a poder expandir y explorar un mundo desconocido en las más de 10 ciudades en el mapa mundial para ganar más honor como guerrero puedes fortalecer tu poder con mejorar las armas, mejorar el equipo, desarrollar alas y avanzar tu montura al igual que luchar junto a tus amigos en dado caso que llegues a crear un clan también este juego como pueden ver en pantalla gente visualmente se ve muy bien contamos con la capacidad de tener todo tipo de monturas, dragones, disfraces, accesorios y también la capacidad de jugar en automático cosa que hay gente que tal vez no le guste pero este juego cuenta con dungeons los cuales vas a poder hacer automáticamente para farmear experiencia u objetos que necesites para ciertas misiones así que nada gente les recomiendo que lo descarguen y lo prueben porque está bastante entretenido así que dicho eso muchas gracias a FateFantasy por patrocinar este video y dicho eso continuamos con el video y con la gente acá Mocedro y estamos en nuevo idiomas en el canal y el día de hoy les voy a traer un aporte bastante interesante es una ISO, una ISO modificada de Super Smash Bros. Brawl lo cual jamás había traído en el canal es una cosa que me sorprendió bastante estábamos en directo el otro día y uno de ustedes que es un suscriptor bastante activo en el canal que se llama Miguel me compartió este video de Master Kilo A donde pues nos trae esta ISO modificada que yo me quedé boquiabierto porque yo no sabía jamás en mi vida me había fijado pues que el Smash Brawl, el de Wii, se podía modificar yo ni en cuenta, yo no sabía, se los juro o sea, yo he tenido aquí en el canal ISOs modificadas de muchas cosas pero no de Smash es la primera vez que veía algo así y dije yo, no manches, está épico ¿por qué gente? porque agrega personajes de Super Smash Bros. Ultimate o sea, el de Switch en lo que es esta ISO de Wii y lo van a poder jugar en Android como lo están viendo aquí en pantalla y que personajes agrega por ejemplo, tenemos a lo que es a la Inkling o a la pequeña Niña Calamar en lugar de Fox que de hecho también puedes escoger a Fox pero también está lo que es la Niña Calamar también cuenta con lo que es Palutena la cual es un subskin de Zelda al igual que Greninja que también es un subskin de Shake el cual pues es casi exactamente igual la manera de pelear de ambos son como ninjas, es muy similar tenemos también personajes como el Aldeano que está como un subskin de Ness Megaman que también está como un subskin de Ness también viene Daisy como un subskin de Peach Little Mac el cual viene como un skin de Capitán Falcon y también uno de mis favoritos el cual es Ryu y también viene lo que es Link pero con su traje de Breath of the Wild se ve increíble aparte de todo esto personajes de Fire Emblem que también implementó lo que son 15 mapas 15 mapas que pues están en la versión de Switch pero los metió en la versión de Wii o sea, es como que ala mis respetos para Master Killua su canal va a estar en la descripción para que lo descarguen como se descarga como se instala gente que tenga Windows tiene que tener Dolphin y gente que tenga Android pues también de hecho porque este emulador está para ambas plataformas ahora gente para descargar e instalar esto es muy importante que sigan los pasos que van ahora en pantalla es la parte más importante del video que presten atención bien de cerca primero que nada necesitan S-File Explorer sé que ya no está en la Play Store pero es mi favorito es bastante útil dejaré la P.K. en la descripción para que quieras descargarlo está en Optodown es muy importante que tengan este navegador de archivos y también ocupan lo que es otro navegador de archivos que se llama Z Archiver que ese está en la Play Store dejaré ambos links en la descripción es muy importante primero que tengan esto después para descargarlo tienen que ir a lo que es el canal de Master Killua y por obvias razones también necesitan lo que es el emulador Dolphin está para Mac para Windows y para Android entonces la gente que tenga Android lo pueden encontrar en la Play Store o igual en su página oficial que dejaré en la descripción y ahí mismo van a encontrar la versión para Mac y la versión para Windows hay muchísimas versiones desde beta la versión estable ustedes pueden descargar lo que más prefieran es muy importante todo esto emulador navegador de archivos voy a poner toda la descripción en orden después que tienen todo lo que acabo de mencionar van al video de Master Killua y ahí puso él lo que es la descarga de tres partes dice parte 1 parte 2 parte 3 y ustedes se preguntarán ¿por qué es tan importante este archiver? pues bueno este te permite descomprimir archivos en partes como en este caso son tres partes cuando descargas las tres simplemente abres la tercera la primera la que tú quieras simplemente abres la parte de tu preferencia sigue los pasos en pantalla y le das en seleccionar varios seleccionas todos los archivos que están dentro de el comprimido le das en extraer con este botón que voy a encerrar en pantalla una vez que ya se extrae todo lo que trae ahí adentro es muy importante que vean que hay una carpeta que hay también lo que es un archivo ISO que es básicamente el juego pero acá es muy importante que esa carpeta que se llama RSBE01 la pongan en la carpeta de Dolphin van a ir a la carpeta raíz Dolphin y luego donde dice LOAD y luego textures y ahí ponen la carpeta RSBE01 ¿para qué? para que te carguen los menús personalizados lo que es las texturas de Brawl etcétera y en dado caso que estés en Windows simplemente vas a ir a tu Dolphin vas a ir a Graphic Settings Advanced y activar LOAD Custom Textures y ya con esto el emulador te va a estar cargando las texturas que acabo de mencionar ya simplemente abres el ISO y ya te va a cargar con todo lo que acabo de mencionar en el caso de Android simplemente tienes que ir pues a tu navegador de archivos que es File Explorer y vamos a la carpeta de Dolphin config y abrimos el archivo llamado gfx.ini y a este archivo le agregamos una línea de texto le damos en editar y agregamos esto que van a estar viendo en pantalla que es H mayúscula Hi-Res Textures la T mayúscula espacio igual espacio true así como lo están viendo exactamente así le dan en guardar y ya con esto el Dolphin de Android te va a estar cargando las texturas que acabas de copiar para que tú pues puedas ver los menús con los personajes nuevos el menú que dice Ultimate en lugar de Brawl etcétera y esto gente pues no es tan urgente igual pueden jugarlos sin las texturas lo único que va a hacer es que todos los menús cambien pero aunque tú no hagas este paso de las texturas simplemente con cargar la ISO que ya acabas de descomprimir ya al momento de cargarla con Dolphin simplemente le das en el botón de más ahí tiene un pequeño botón vas a la carpeta donde tengas la descarga de tu ISO en mi caso tengo esta carpeta aquí y tengo ahí el Smash normal y tengo este Smash modificado van a aparecer en mi caso dos Smashes le damos seleccionar este directorio y ya una vez que haces esto en tu pestaña de Wii en Dolphin va a aparecer lo que es el ISO de Smash lo seleccionas ya vas a poder entrar a jugar directamente y te vas a dar cuenta que muchos personajes ya están cambiados aunque no pusiera las texturas igual ya trae los mapas igual hay ciertos personajes con voces cambiadas y también tenemos que pues muchos personajes ya están modificados y también la música de la intro es la música de Smash y Ultimate no la de Brawl me encanta porque esa canción es legendaria entonces gente como pueden ver si funciona este emulador como sabrán no es tan 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 exigente por ejemplo si te corre PopG Mobile te va a correr este emulador y me encanta porque ustedes pueden ver incluso ciertos escenarios que hay Inklings de fondo escenarios que pues literal son como que casi que porteos idénticos de los escenarios de la versión de Switch pero los porteo para acá es que es que de verdad estoy en shock gente lo único raro que van a notar ustedes es que por ejemplo en el caso de la Inkling va a ser los ataques de Fox en el caso de Mega Man va a ser los ataques de NES y pues es un poco extraño pero igual es pasable porque pues igual el hecho que pudiera hacer esto esta persona es impresionante obviamente los ataques y todo esto pues el move se te queda como ya lo tenían los demás personajes pero es lo más cercano posible en mi opinión creo que le quedó bastante bien y en cuanto a la descarga como se descarga como se instala mucha gente lo pregunta pero mucha gente no ve esta parte del video llegan corriendo a descargar y no saben ni que onda y en cuanto a todo el asunto de los ajustes mucha gente me pregunta oye Monster que ajustes tienes que ajustes me recomiendas en Dolphin pues yo simplemente lo descargué de la Play Store y ya automáticamente Dolphin como que sabe que hacer como que ya está súper bien optimizado que el juego detecta exactamente todo o sea no tienes que moverle casi que nada aunque cabe destacar que para que esto te corra bien tienes que tener un teléfono pues más o menos potente si por ejemplo tu teléfono puede correr PUBG Mobile este emulador te va a funcionar más que nada solo hago una comparativa para que ustedes se den más o menos la idea si es que vale la pena o no vale la pena y en mi caso pues lo estuve testeando en mi OnePlus 3 que ya es viejísimo tiene un Snapdragon 820 y pues va bien no tan fluido pero va decente aunque en lo que es el Galaxy S9 Plus y en el Red Magic 3S va de 10 va perfectamente por cierto para muchas personas que se lo están preguntando si este emulador si es compatible con mandos puedes conectarle perfectamente cualquier control Bluetooth o por OTG y te va a responder perfectamente en este caso en este gameplay lo estoy utilizando en Android con Touch para que vean que también se puede con Touch porque yo entiendo que no todo no tiene mandos pero la gente que prefiere jugar más con mandos si se puede es válido es más cómodo de hecho jugar Smash con un mando que con el Touch y también para los que se pregunten cuánto pesa este rollo pesa más o menos 4.8 GB la ISO o sea casi 5 GB gente para que tengan ahí el espacio disponible porque si está algo grande pero vale la pena porque es literal todo el juego de Smash de Wii con todo lo que es la historia todos los personajes mapas extra y demás así que yo creo que si vale bastante la pena para que ustedes lo chequen yo sé que mucha gente posiblemente al escuchar el tamaño posiblemente muchos se espanten y ya no quieran descargar pero personalmente como fan de Smash yo sí creo que vale la pena esos 5 GB porque es un juego bastante completo aparte modificado es la primera vez que les traigo una ISO de este tipo estoy como que en shock yo no pensé ver esto o sea jamás en mi vida había visto una ISO de Smash modificada sé que hay muchas sé que hay una comunidad entera de eso pero yo no estaba metido ahí yo estaba más metido en la comunidad de las ISOs de PCP de Dragon Ball y todo eso así que ver esta de Smash fue para mí un gran 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 shock créanme que sigo todavía impresionado por este trabajo Master Killua si ves esto güey te quedo increíble espero sigas haciendo cosas así porque güey tienes talento está genial y pues de vuelta muchísimas gracias a Miguel por pasarme el dato porque es que de verdad eso está increíble gente en mi caso no lo ocupo tanto porque tengo la Switch pero yo sé que hay mucha gente que pues quiere jugar Smash en su teléfono pues está esta opción es perfectamente jugable se ve bien en mi opinión se ve bastante bien y pues nada gente por mi parte creo que sea todo por este video si quieren saber más emuladores dejaré en la descripción mi top de emuladores ya les traje ahí los mejores emuladores de Android y también varios ISOs de PCP Dragon Ball que les he traído si lo quieren checar también son invitados al canal espero les guste el contenido y pues nada nos vemos en un siguiente video se cuidan un abrazo gigante y bye bye y Gracias por ver el video.